Compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que le un día saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 5873 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Toraló, Jalisco, siendo las 13 horas con 13 minutos del día lunes 19 de junio del 2023, damos inicio a la vigésima primera sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el porno legal, le solicito a la Secretaría de Técnico que pase lista y registre asistencia. Buenas tardes, con su permiso y el cumplimiento de sus conclusiones, General Presidenta, de de conformidad con los dispuestos por el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Toraló, Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana O'Leary Ríos. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala Álvarez. Regidora vocal, Rocío Acosta Serrano. Presente. Regidora vocal, Alejandro Buenrostro Hernández. Regidora Presidenta, Guadalupe Quillacenia Concella. Gracias. Presente. Para antes de continuar, doy cuenta del oficio SRABH-766-2023 para justificar la inasistencia del regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Los que estén con la firmativa, levanten la mano un poco. Gracias. Asimismo, a los desconocimientos que se encuentran presentes, la mayoría de los integrantes de esta comisión, encontrándose tres de los cinco integrantes que la conforman, por lo que de compromisar con el artículo 51 y 76, fracciones séptima del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Toraló, Jalisco, se declara la existencia de fórmula legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que en esta sesión del año. Solicito continuar con el orden del día. Como me indica, se puede dar lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación del orden del día. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de mayo del 2023. Número cuatro, asuntos varios. Número cinco, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión. Número seis, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. En favor, que se lo aprobó, señor. Gracias. Se pone a su consideración obvio la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo, lo manifiesten los regidores, bueno, quienes forman parte de esta comisión, levantando su mano. Esa es la primera pregunta. Continúen con el orden del día. Como indica, se procede al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con los otros lados. ¿Alguien tiene algún asunto, Mario, que proponer? Bueno, gracias. Yo les comparto que en base a los correos que les hicimos llegar, así como los oficios también, para la petición de apoyo en la propuesta de artesanos para el diseño y elaboración del carácter Juan y Tonelli. Les hago de su conocimiento que me llegó un oficio de YG, diagonal 120, diagonal 2023, de la regidora Dulce Linón García Venegas, en donde nos hace la propuesta de los siguientes artesanos, Abel Cruz Jarrero Mechor, Rafael López, Marielena López y Pablo Pajarito. Bueno, yo buscando la mayor participación y la recomendación de cada uno de ustedes y de alguien más que quiera colaborar para las propuestas, le pedía a la secretaria particular a ver algunas sugerencias de algunos artesanos. Ella me hizo las siguientes sugerencias, al artesano Alfredo Basulto, a Ubaldo Macías, el Euterio Ortega, Pablo Pajarito, al artesano Lucano, a Dalia Jimón y a Arnulfo Vázquez. Estos son los artesanos sugeridos para poder llevar a cabo la próxima reunión con ellos. Y bueno, a ver, ¿quiénes tienen como la disposición y el interés de diseñar y elaborar el interés de la comunidad? No sé si ustedes tenían una sugerencia o algo al respecto en este punto. No, pero está muy bien, se considera los dos. Sí, con ellos lo sacamos adelante. Gracias. 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 Solicito al secretario técnico continuado con el orden del día. Como explica, se procede al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión. Respecto de este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la reciente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Como indica, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con la cláusula. Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 13 horas con 19 minutos del día en que actuamos, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias.